El Chalero Acá en la zona hay un chalero y anda de 10, por eso yo ya sé cómo anda. Acá en la zona hay otro, otra marca, que no sé, pero no anda. Deja todos los yuyos prendidos. Es el sistema así, pero no sé qué pasa, no funciona. Pero acá un muchacho compró un chalero, por eso ya sé, anda pero de primera. Después vinieron a mirar acá lo que estaba haciendo ahí en el disqueado y vinieron acá al rastrojo de trigo. No, no, están todos, viste, asombrados el laburo que hace. Y la verdad que sí, que está quedando muy lindo, eh. Cuando queda lindo hay que decirlo. Y el hombre acá, el dueño también, le encanta cómo queda. Así que bueno, ojalá nos den el laburo acá todo, así no andamos viajando tanto, viste, por ahí. O un espectáculo, loco. Ah, estos viejos no van a hacer propaganda. Qué sé yo, no sé si era porque estaba yo justo ahí para chuparme la media, pero quedaron enamorados. Enamorados quedaron. Dice, qué espectáculo, loco. Dice, la verdad, le digo, no sé si está bien la profundidad. Está como yo quiero que esté, dice. Justo, dice. Ni muy hondo, ni muy arriba. Me saca todas las malezas. Me pica los palos. Ah, yo digo, está para hacerle la propaganda, lejote. Y vino otro hombre también. No sé si era un campo vecino. Y, ah, dice, la verdad, esto, dice, pegándole una sola mano no he visto algo que trabaje como esto, dice. Con una sola mano que deje así no he visto, dice. Mirá que yo tengo disqueadoras todas, pero no, no, no. Que se dé toda otra cosa. Gracias. Gracias. Gracias.